¿Quieres decidir qué anuncios recibir en tu móvil? ¿Y ganar dinero para gastarlo en lo que quieras? Descubre Custodian. Con un teléfono móvil con conexión a Internet, sin costes, recibirás ofertas y promociones de tu interés ganando dinero. Únete a Custodian. Envía CUS con Q al 215 215. Con Custodian, tú ganas.